¡Vámonos allá! ¡Díselo nuevo! ¡Díselo nuevo! ¡Viene el dice! Fliximania ¡Súdale cochino! ¡Ven! ¡Así! ¡Gracias Luke Star! ¡Hoy esa noche! ¡Con sentidos de Chucho Vera! ¡Hermosa Lucy! ¡Princesa! ¡Jotaquez! ¡Oí para mi compadre Carreño! ¡Papá Carreño! ¡Y para mi cada carrellito! ¡Como la pasó viajando en cada viaje! ¡Seis, siete, ocho! ¡Qué pachangón en Puebla! ¡Eh! 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 ¡Producciones Caritas C! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todo el club! ¡Mi Ojo María! ¡Hermosa Gani! ¡Mi princesa! ¡Alexa! ¡Voy de lado sin tener! ¡Toda la banda burra! ¡Voy de lado sin tener! ¡Toda la banda burra! ¡Y luego! ¡Viene la corrión! ¡Eh! 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 ¡Suena la corrión! ¡Suena el acordeón! ¡Los Reyes de la Gira en Puebla! Organización Cueva aquí Juan Carlos N.T. Luisito Poderoso Flixi Manuela El movimiento sonido Power Las hermosas Tali Peque Las amas de Cristal Vise para Cristalito Saluda para todo el choco sabroso Inalcanzable Mata que rifa y rifa Mozosito Bigs Peewee Chicos Naces Ara Niña del Barrio Vida para el bote y con su amor La Casey Princesita Peewee Sonido Samurai Todos sus ojos sabrosos Un gran saludo para el señor Ramón Rojo Un abrazo Un abrazo Ramón Rojo Desde el cielo Producción Esfielo Producción Esfielo Eh, 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 eh Dices Al estilo de San Luis Caluca Iván Chulta los Bigs Con sentidas de chucho Y para la cámara de Flexi María Báiladas Báiladas Como la paso viajando en cada viaje Bailaban Benita a Zona Sur Bailaban Benita a Zona Sur Y sabor a Nito Sin tener consolación Hoy dejando sin tener consolación Fliximania, difundiendo Ya llegó la dama de negro Ya llegó la chacala Saludos especiales Una gran amiga Ánimo chacala Mundo solidero Mundo solidero Como la pasada Cada día es un amor Hoy dejando sin tener consolación Hoy dejando sin tener consolación Bien Hoy van a mi compadre escabalete rubio Viene la cordial para mi jugada Solo la cordial Solo la cordial Hoy van a mi compadre escabalete rubio Hoy van a mi compadre escabalete rubio Confundiendo El movimiento sombrero Toda la bandita de San Juaca Producción en Nueva Era Allí estaremos el 5 de Julio Vista las estrellas Allí estaremos con Pintasma Conga Sensación Sené Como dices Arrimo de los chobarios Se ve Ya llegaron mis seis caros Llegó la huesomanía Llegó la huesomanía Ya llegaron Rodeo Huesos Somos Sátenla Descabalete rubio De Moti Fuerebe Toda la huesomanía He, 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 he En chiquillo fue Hace Camino de los chobos La mata que rifa en San José Todos los lobitos Angelito S.M.T.A Ceno Siete Todos los drones Llegó Incognado Cama de negro Maseaba la amiga Andrea La princesita de la noche Viene Esos huesos guán Esos huesos guán El chiquillo huesos hace Hay morazón Vamos a ver Huesos 13 El hueso 58 El hueso nuevo El javi Hueso 54 Ánimo a chupar El hueso 95 El hueso 26 También para chenito También para chenito Báilala Ana Laini Y toda la hueso Y toda la hueso Más 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 Y la hueso Y la hueso Princesita de la noche Hermosa emita La pequeña La pequeña La pequeña La pequeña Más 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 Jogos de Guadalupe, ahora, la anilla del barrio, y se toman a TFC, venga para Chucho, ese negro, ese en el pillo, niño Luqui, Mari Campané. ¡Siempre con papá! ¡Brothers! ¡Pirina! ¡Club 6-4! ¡Murio Letal! ¡Chicos Locos! ¡Vamos! ¡Toluca! ¡Chemo! ¡Bueno Italia! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia!